¡Oh! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡No! Es un perro callejero. Si le das agua, va a volver. ¿Por qué no puedo quedármelo? ¡Tenemos una casa nueva! Ok, te diré por qué no puedes quedártelo. Son sucios, apestosos, dejan pelo por todas partes y causan enfermedades. En resumen, son asquerosos. Ese es un ejemplo. ¡Sí! Damas y caballeros, con esto concluimos el primer día.